Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día estamos sábado 22 de enero. ¿Qué tal? Espero que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Bueno, el video vlog de hoy va a ser un poco corto porque pues quería ya estar hasta actualizarlas, a estar como que al día en mis vlogs, en mis pequeños vlogs, en mis videos. Y bueno amigos, les voy a contar de qué va a tratar este video vlog de hoy. En sí, pues es un resumen del día jueves y viernes que me fui a poner la vacuna, amigos. Bueno, antes de estarme a poner la vacuna, van a ver un video en donde yo voy a un centro comercial muy temprano en la mañana, después de dejar a Bela Lucía. Porque ese día me fui a hacer algo que no les puedo contar todavía, pero lo van a saber más adelante. Porque yo siempre que les digo cuando pues sucede algo importante, porque esto para mí es bien importante lo que estoy haciendo. Bueno, este, en secreto, este, cuando resulte, pues yo se los voy a hacer saber, les voy a contar de qué se trataba esto, qué era lo que Sofía estaba haciendo tan temprano en las mañanas, pues lo van a saber después, amigos. Este, igual yo sé que ustedes me esperan, yo sé que ustedes, este, tienen un poquito de paciencia conmigo. Cuando yo les digo que se los voy a contar es porque se los voy a contar. Entonces, pues bueno, amigos, ese día me fui a hacer esa cosa, esa cosa en la mañana. Y luego, este, al día siguiente me fui a hacer poner la vacuna, amigos. Este, me fui al trabajo de Erdynch, porque pues ahí me estaban poniendo la vacuna, la primera, la segunda, y pues la tercera también me tocaba ahí. Solo que me demoré porque nos tocaba a fines de diciembre. Entonces, fuimos ya después de casi un mes. Entonces, este, bueno, fui después de casi un mes. Este, les voy a contar, pasó un episodio súper raro cuando llegué, porque pues, este, el lugar, o sea, donde es su trabajo es más o menos 10 a 15, 15 minutos en auto. Entonces, amigos, al llegar yo me confundí porque yo fui en taxi. Fui en taxi porque, pues amigos, no hay un bus que me lleve directamente desde mi casa hasta allá. No hay, son como que dos, tengo que cambiar de bus dos veces y todavía no lo sé, así que tengo que aprender. Si es que voy a ir otra vez, no lo sé. Entonces, este, me fui en taxi porque era tarde, porque tenía que recoger a Bela Lucía. Entonces, dije, ya, como me van a poner la vacuna, pues me voy en taxi, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, le dije al taxista, déjenme, ay, es que ese fue mi error. Le dije, déjenme, señor, acá en esta esquina, la esquina de abajito. Entonces, yo dije, yo voy a caminar esto. Amigos, ¿qué creen? Cuando me bajo del taxi, no era esa esquina, era la esquina de más arriba. Entonces, el señor no tenía la culpa. No la culpa la tenía yo porque, pues, no la había dirigido bien. Bueno, entonces dije, ay, ya voy a caminar solo esto. Bueno, bueno, amigos, cuando estaba caminando en una esquina, habían bastantes hombres. Ay, es que les voy a contar. Creo que estaban comiendo cocorex. Cocorex, esta comida les voy a dejar por acá. Son las tripas de la oveja, que yo sé, suena un poco feo, pero es delicioso. A mí me encanta, de verdad. Pero yo nunca supe o no sabía que vendían por las mañanas. Entonces, pues, yo siempre que como, bueno, no como casi siempre, pero las veces que he comido han sido en las noches. Entonces, este, había un montón de hombres, había un grupo de hombres en sí, que eran como ocho o diez hombres. Ni los he contado, pero eran bastantes. Entonces, cuando yo bajo del taxi, me voy caminando, empiezo a sacar mi teléfono, así como ahorita, y empiezo a hablarles y a sonreírles y a contarles dónde es que estaba. Y veo que todos me empiezan a mirar y uno empezó a hablar así de lejos, como que quería venir a hablarme. Y yo, me asusté, amigos, nunca me ha pasado eso. Pero es que, entonces, ese rato tuve que guardar mi teléfono. Tuve que irme caminando rápido, por no decir corriendo, amigos. Me fui volando hasta el trabajo y, pues, bueno, luego me pusieron. Ahí estaban las enfermeras, normal. Yo hablo con ellas, normal. Me saludo con ellas, normal. Este, yo sé que hay tensión, amigos. Hay tensión, porque, pues, obviamente, este, todos ya saben que, bueno, en el trabajo de Erwin, ya saben que nos vamos a divorciar. Entonces, este, pero, amigos, la cordialidad. O sea, saludar, amigos, para mí, de saludo normal. Yo me hablo con todos, normal. Es más, estaban ahí los doctores, que con ellos sigo teniendo comunicación normal. Este, luego me fui a la farmacia. Estaba ahí nuestro amigo Herol, que habla español, que ustedes ya le conocen, porque yo les he mostrado un video con él, que él nos ha mostrado su yate, su velero, perdón. Entonces, pues, bueno. Entonces, van a ver este video, este vlog. Espero que lo entiendan, porque les estoy explicando más o menos de qué trata el video. Y, bueno, espero que les guste. Hola, amigos, ¿cómo están? Oigan, mis palos locos. Hoy día es miércoles. Ahorita son nueve y media de la mañana. Y estoy en el centro comercial. ¡Qué barbaridad! No, amigos, he venido porque necesito ir al cajero automático. Y solo hay aquí adentro, ¿pueden creer? Entonces, bueno, pues, ni modo. Cuando toca, toca. Les cuento que me he puesto un saco, que lo tenía años en mi closet, amigos, sin ponérmelo, porque, pues, no me entraba. Y ahora, ¿qué creen? Me da flojo, me da flojo. Hoy día en la mañana me puse y me da súper flojo. Estoy feliz. Abriga bien rico, amigos, para este frío. Es como que te pones esto y ya está. Ya no sientes nada de frío. Pero este abrigo es bien, bien de cuero. Pesa más de cinco kilos. Es súper pesante, pero abriga bien, me importa. Bueno, ahorita voy a sacar esta platita que les digo. Y luego me voy a tomar un café. Y luego les voy a contar qué voy a estar haciendo por acá. Amigos, si se preguntan en qué centro comercial estoy, estoy en el Hilltown. Vean, así se ve Hilltown. De muy temprano en la mañana, todo cerrado. Carrefour está cerrado también. Apenas están abriendo las tiendas. Y, pues, bueno, vean. Cerca de mi casa también hay cajeros. Pero justo no hay el cajero que es de mi banco. Entonces, allá está el cajero que necesito. Bueno, ya les voy mostrando, amigos. Después voy a tomar un cafecito. Vean, Lucía ya está en su colegio. Amigos, vean este saquito. Ya me cierra. Ya me voy. Voy a salir con Bella al colegio. Ya les voy mostrando. Estoy feliz porque ya mi ropa me está cerrando. Y ya voy perdiendo dos kilos más. Así que ahora sí nos vamos. Y ya está. Hola preciosas, buenos días, buenos días. Oigan, les cuento que estoy por donde trabaja Erdi. Dios mío, hay un grupo de hombres en la esquina que me están mirando. Voy a meter mi cámara, amigos. Me usé viniendo a vacunar. Amigos, qué creepy estuvo eso. Me he confundido de calle. Ay, me he perdido, amigos. Les voy a contar, he venido en taxi. Y me he ido a la paralela. No sé si me entienden. Bueno, ya estoy acá. Me voy a poner mi tercera dosis que ya me tocaba hace tres semanas. Y bueno, ya, ahora sí. Ya es hora de poner... Ay, cómo me confundo y me voy más abajo. No me ubico. Bueno, no creo que les muestre que haga video. Me voy a poner rápido la vacuna. Luego tengo que ir a recoger a ver a Lucía. Y luego hacerla dormir. Creo que yo también voy a dormir porque la vacuna a mí me da sueño. Ojalá que no reaccione mal. Bueno, ya les voy hablando. Bueno, ya les voy a poner. Bueno, ya les voy a poner. Amigos, ¿cómo están? Oigan, acabo de llegar a casa. Espérense que me siento casito y les hablo. Me acabo de hacer una cola. Y les cuento que me acaban de poner la vacuna. Wow, hoy día es jueves. Normalmente yo había hablado con Erdynch y me iban a poner la vacuna mañana viernes. Pero dije, ya pues me pongo hoy día jueves porque tenía tiempo en la mañana. Porque había ido a hacerme varias cositas. Me puse. Ahora seguro que me va a dar un poco de sueño. Voy a tratar de dormir con Bela Lucía. ¿Qué está? ¿Ya vean, mi amor? Bye. Hola, diles. Me viene con tata. Sí, está comiendo unas lentejitas porque ya almorzó y ahora pues le toca dormir. Entonces, este, siempre quiere... Me viene con tata. Porque había, en una esquina estaban vendiendo comida turca. No sé qué comida era. Creo que era cocora. Yo no sé. Entonces, había un grupo de hombres. Pero era un grupo de ocho, diez hombres más o menos. Ay, amigos. Me dio miedo porque yo bajé del taxi toditos me miraron y no dejaban de mirarme. Entonces, tuve que guardar el teléfono. Me ha asustado. Entonces, tuve que caminar rápido hasta llegar al trabajo. Al trabajo de Ernest para que me pongan la vacuna. Bueno. Felizmente, las enfermeras me conocen y pues ya, ya me pusieron. No sé. Siento como que el brazo un poco adormecido. Debe ser la reacción. No sé, amigos. Yo sé que en todos los cuerpos reacciona diferente. Y pues nada. Este, no les he contado, pero ya perdí dos kilos más. En estas dos semanas. No sé. Creo que estoy perdiendo por semana un kilo nada más. Ya no está tan rápido mi pérdida de peso como antes. Porque ahora pues estoy tratando de alimentarme mejor. Entonces, pues, nada. Les voy a decir eso. Ahorita que la Lucía se duerma, voy a hacerme una ensalada para almorzar. Nada más. Este, ya les voy a mostrar qué ensalada me hago. Igual yo siempre me hago las mismas ensaladas. Me he comprado palta y fresas del mercadito. De un mercadito que vi cerca donde me hicieron las uñas. ¿Vean? Ese es el modelo. Pues para esto ya habrán visto ya mi modelo de uñas. Entonces, este, he visto que los precios estaban súper económicos en este mercadito. Entonces, me entré a comprar. Me vine cargando mis bolsas de limón, de palta, de fresas. Y compré queso también. Entonces, pues, nada, amigos. Ahora sí, voy a hacer dormir a vela. Me hago mi ensalada. Y luego voy a tener que ordenar un poco más la sala. Porque está ordenado, pero quiero limpiar más. No sé, amigos. Me estoy volviendo muy... Me estoy volviendo muy adicta a la limpieza. Estoy empezando a ver a una youtuber que es ucraniana. Y que limpia unas casas. Pero, amigos, las casas que ella limpia es, Dios mío. Tienen que verlas. Se las voy a dejar por acá para que vayan a verlas, Dios mío. Ella hace unas transformaciones. Hace poco la he empezado a seguir. Y como que te motiva a que tú limpies la casa. Y me gusta. Bueno, ahora sí. Me despido. Y de ahí les sigo grabando. Chao, mamón. Dile. Chao. Chao, dice. Amigos, ¿qué tal? Hoy día es sábado. Y nos estamos yendo al gimnasio con Bela Lucía. Sí, dice. Ella va a entrar al cole mientras yo estoy en el gimnasio. Es la guardería, mami. A ver. Choyup va a quién. ¿Está mami? Bueno, amigos. Ahí estoy yo. Bueno, estoy con la misma ropa. Yo voy así nada más a entrenar. Venga. Vamos. Bye, bye, dice. No sé si han visto a la mitad del vlog de hoy. Pero me fui a hacer las uñas. Les voy a explicar. Me han estado preguntando por Instagram cuánto es el servicio de uñas. La verdad es que aquí en Izmir, bueno, en sí, en Turquía, hay diferentes precios. Depende de lo que te vas a hacer. Si te vas a hacer un manicure normal, si te vas a hacer las uñas de gel o las otras que son, que le dicen protestirnat, que son como que las uñas estas que te ponen, ¿no? Entonces, hay diferentes precios y, obviamente, el precio también varía de acuerdo a la zona donde te lo vas a hacer. Yo, la verdad, que me hago en otro lugar. No me hago en Mavicheira, amigos, porque hacerme por aquí, por donde yo vivo, sería un ojo de la cara y yo no puedo pagar eso. Entonces, me hago en otro lugar donde me sale más barato y donde las dueñas me conocen. Entonces, cada vez que yo les hago una publicidad por Instagram, me dan un descuento. Entonces, eso les quería contar. Entonces, poco a poco, así, yo voy trabajando y me voy ahorrando también, amigos, ya no pagar como que un precio fijo, ¿me entienden? Entonces, eso les quería contar para que no haya equivocaciones. Y, en fin, los precios varían, les decía, ¿no? Puede ser lo mínimo, te cuesta un manicure normal, sin necesidad de ponerte uñas. Normal, te puede costar entre las 80 a 100 liras. Y un manicure con uñas de gel te puede costar entre los 180 a 200 liras. Y el otro, que es los protes, esos sí te cuestan, creo que 250, no sé. Yo no me hago esos, yo me hago los de gel. Estas son de gel. Pues, te duran bastante tiempo. También varían los precios de acuerdo a la zona, pues, por acá debe estar más caro, amigos. Por acá debe pasar siquiera las 500 liras y eso. Pero, amigos, hay gente que se hace, hay gente que, pues, sí, tiene para darse esos gustitos. Yo, la verdad, que estos últimos meses, sí me he estado poniendo mis uñas, pero me pongo una vez cada dos meses, así. Este, entonces, de acá a dos meses ya me verán recién, porque, este, pues, las uñas normales crecen. Voy a tratar también de dejarme mis uñas naturalitas para que estén ahí, para que ya no les esté malogrando. Y, bueno, amigos, espero que les haya gustado el videoblog de hoy. Este, justo el último video fue, pues, cuando ya, este, nos estábamos yendo. Hoy día con Belalcilla nos fuimos al gimnasio. Este, bueno, yo fui a hacer mis ejercicios. De verdad que estoy bien cansadita. Belalucilla estuvo ahí en la guardería. Pues, hay que aprovechar, amigos, hay que aprovechar estos tiempitos libres. Mañana, domingo, este, va a venir su papá y se va a quedar casi todo el día con ella. Entonces, yo voy a aprovechar para irme a grabarles un lugar. Ojalá, estoy viendo que no va a llover. O sea, el clima está como que despejado mañana, domingo. Pero, va a ser bastante frío. Entonces, voy a salir súper abrigada, amigos. Ay, no, 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 ya sé ya qué es lo que me tengo que poner y todo eso. Pues, bueno, ya lo verán en un siguiente vlog. Me imagino que el día lunes o martes a más tardar. Porque, pues, si voy a hacerlo mañana, voy a tener que evitarlo. Entonces, este, mañana, domingo, sí, quiero hacer un en vivo con ustedes. Ojalá y de verdad no me pase esto, lo del teléfono, que se ha estado malogrando y se ha estado parando los envíos. Voy a tratar de vaciar la memoria. Yo me imagino que es por la memoria de mi teléfono. Entonces, pues, nada, preciosas, muchas gracias. De verdad, si han llegado hasta esta parte del video. Por favor, si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas por acá abajo. No te olvides de comentar, de darle like a mi video. Y ya nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias.